Vamos a ver los elementos básicos que componen la interfaz de Microsoft Word 2010. Aprenderemos cómo se llaman, dónde están y para qué sirven. Ok, iniciemos conociendo el entorno de Microsoft Word 2010. Al arrancar Word aparece una pantalla muy similar a la siguiente. Comentemos a grandes rasgos las características de cada elemento. La barra de herramientas de acceso rápido contiene normalmente las opciones que más frecuentemente se utilizan. Estas son guardar, deshacer para deshacer la última acción realizada y rehacer para recuperar la acción que hemos deshecho. La barra de título suele contener el nombre del documento abierto que se está visualizando, además del nombre del programa. Lo acompañan en la zona derecha los botones Minimizar, Maximizar, Restaurar y Cerrar, comunes en casi todas las ventanas del entorno Windows. En este momento aparece como nombre Documento 1, que es el nombre predeterminado que nos da cuando creamos un nuevo documento. Cuando procedamos a guardar nuestro documento nos pedirá que asignemos un nombre. La cinta de opciones es el elemento más importante de todos, ya que se trata de una franja que contiene las herramientas y utilidades necesarias para realizar acciones en Word. Se organiza en pestañas que engloban categorías lógicas. La veremos en detalle más adelante. La barra de desplazamiento, o mejor dicho, las barras de desplazamiento, permiten la visualización del contenido que no cabe en la ventana. Aunque en la imagen veamos únicamente la vertical, si la hoja fuese más ancha que la ventana, también veríamos una barra de desplazamiento horizontal en la zona inferior. Al modificar el zoom, podremos alejar o acercar el punto de vista para apreciar en mayor detalle o ver una vista general del resultado. Puedes pulsar directamente el valor porcentual, que normalmente de entrada será el tamaño real 100%. Se abrirá una ventana donde podrás ajustar el zoom deseado, o bien puedes deslizar el marcador hacia los botones menos o más. Las vistas del documento definen la forma en que se visualizará la hoja del documento. Por defecto se suele mostrar en vista de impresión. Esto significa que veremos el formato de hoja tal cual se imprimirá. La barra de estado muestra información del estado del documento, como el número de páginas y palabras, o el idioma en que se está redactando. Podremos modificar esta información si hacemos clic sobre ella, ya que se trata de botones realmente.